¡Ay, perdón, 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 gracias, gracias! ¿Pueden sentarse? Bueno, ya veo que estaban todos sentados. Vamos a ver qué tenemos aquí esta noche. Contra. Una, dos, tres... Pero mi madre, ¿cuántos denuncias hay aquí? ¿Quién ya la acusó de esta noche? ¡Vin Laden! No, señoría, pero se le parece. Se trata de Jorge Hidalgo, representante de Jorge Martínez, líder de la banda de rock ilegales. Y discúlpeme, ¿se puede saber quién es usted? El fiscal del Estado, Baltasar Calzón. Ah, Baltasar, Baltasar, entonces calaboca. ¿Dónde están Gaspar y Melchor y los camellos? Ya era broma, ya era broma, no se ponga serio, ya era broma, contra. Entonces supongo que usted, sí, usted será el acusado, ¿verdad? Tú debes de ser mi tentempié. Que sepas que yo desayuno jueces con leche en vez de cereales. Acaba con esta pantomima de una vez. Tengo que irme a ver la hora del monete. Muy bien, muy bien, orden, orden. Pues bueno, como ya estamos todos, vamos a entamar, señor fiscal. Con la venia, señoría. El acusado lleva más de 30 años atentando contra la ciudadanía con las letras de sus canciones. ¿Qué tiene que decir aquí el señor acusado presente? Yo no soy el acusado, soy su representante. Está bien, está bien. Pues vamos pa' allá. Acusación número un. La Dirección General de Tráfico es contra Jorge Martínez. Ay, madre. Y se puede saber, perdonen ustedes, que fizos ti paisano. Saltaste un semáforo, guaje. No, mucho peor, señoría. Tiene un atentado contra la seguridad vial por incitar a los conductores a una conducta temeraria. ¿De qué está hablando usted, señor fiscal? Eso ya es muy, muy, muy grave. Supongo, y no quiero ofendélo, que tendrá pruebes. Por supuesto, señoría. Escuche y juzgue usted mismo. Prueba número uno. Voy pa' allá. Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera. Bien, bien. Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera. Pues yo, perdóneme que ahí diga usted, señor fiscal, a mí eso no me parece pa' tanto. Yo, yo mismo identifico me mucho con esta canción. Pero usted conduce tan bien. Claro que no, claro que no. Usted no ve que yo tengo vértigo. ¿Podemos seguir con el proceso o seguimos haciendo el carapijo en esta granja de pin y pon? Sigamos, sigamos con el proceso, como muy bien dice aquí el representado del señor acusado. Acusación número dos. ¡Pum! La Asociación Cicloturística Española es contra Jorge Martínez. Vaya por Dios, discúlpeme usted otra vegada más. ¿Se puede saber que tiene es contra los medios de transporte? En absoluto, señoría. Pero si me lo permite, yo prefiero los paseos largos al estilo La Bordeta. ¿La Bordeta? ¡Súbete a la bragueta! Pues yo creo que sí que tiene problemas con los medios de transporte. Es más, odia las bicicletas. Escuche, escuche acentamente. Prueba número dos. Vamos pa' y espera. Ahí va. Tengo un problema, un problema sexual. Soy un problema, un problema sexual. Soy una bicicleta. Ahí va, mi madre. Madre, un problema sexual. Yo una bicicleta. Perdóneme que ahí diga, y repito otra vegada más, yo no quiero ofender a nadie, pero eso sí que yo. Sí que yo un problema sexual y muy, muy grave. Eso no tiene que ver con mi problema de la dilles. Bueno, y otra cosina quería decir. A la mi mujer, Adela, que Dios me lo perdone, pero yo fea perro, a ella y presta mucho a andar en bicicleta. Pero madre, yo tan, tan despistada que siempre deja el sillín en casa. Señoría, nos estamos dilatando y aún nos quedan más denuncias. Es verdad, nos estamos dilatando y yo no quiero que nadie se dilate. Vamos ahora con la acusación número tres. A ver, voy. La ciudad de Ubieu es contra Jorge Martínez. ¡Ay, madre, qué fiza ahora! No me dirá que usted, sí, usted que me está mirando ahora, ya el culpable de la bachada en los despachos del Real Ubieu, ¿no? Eso es falso. Como todo el mundo sabe, eso es culpa de Martagón. Falso, señoría, con la venia. Sabemos muy bien que ha sido denunciado en multitud de ocasiones por ocasionar ruidos en todos los barrios de la ciudad. ¡Arden, arden! Discúlpeme, señor fiscal, pero eso no es yacina. Eso sabe lo todo el mundo. La culpa ya de los constructores que faen los tabiques como si fueran de papel. Mira, sin ir más lejos, el otro día la mi mujer tiróse un peu, tiróse un peu, que sí, que es verdad, tiróse un peu y mató al vecino del quinto. No, señoría, no. No se trata de la calidad de los materiales, no, señor. Escuche la siguiente prueba. Verá qué documento. Prueba número tres. Prueba, voy para allá, espera. ¡Ay! Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido usted no puede defender al acusado. ¡Basta, orden! ¿Qué ha acusado? El que llevo aquí colgado. ¡Orden! 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 Está bien, señor acusado. Yo, petiso, como chef del Tribunal de Justicia Ciega, paso a dar el mi veredicto. Atención. A Jorge Martínez por treinta años, treinta años siendo ilegal y dando caña con la so música, este tribunal condena a Luá seguir otros treinta años dando caña. ¿Cómo? ¡Protesto! ¡Cala boca! ¡Cala boca! ¡Melenudo! Yo no hundí la palabra. Pero esto es una vergüenza. Voy a acudir al Tribunal Supremo. ¿Sabe lo que ahí digo? Por mí como se iba a contarlo a la noria. ¡Yeyé! ¡Melenudo! ¡Drogadito! ¡Sin vergüenza! ¡Pero cómo se atreve, hombre! ¡Pero qué caso! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Mira pa' ahí! ¡Mira pa' ahí! Pero si usted... ¡Usted también ya he llegado! ¡Qué asco! Hubiera preferido aceptar al club de fans de los estucas. ¡Nos veremos en los tribunales! ¡Hala! ¡Donde te vea por la gana! ¡Faltoso! ¡Ay! ¡Ay, jajajaja! ¡Garjón! ¡Vaya cómo me prestó estar contigo esta noche! ¡Tenemos que repetirlo! ¡Oye! Y una cosina. Bueno, tú ya sabes. ¿Ese sentraje que teníamos tú y yo a medios? ¡Por supuesto! Lo prometido es deuda. Soy un hombre de palabra. Aquí tienes. Primera línea. Pero por favor, deja algo de priva para el resto de la banda. ¡Ay! Madre, gracias, gracias. ¡Qué un placer! ¡Qué un placer! ¡Qué un placer hacer negocios contigo! Y voy a decirte una cosa. Tú y yo, dentro, afuera de los tribunales, siempre seremos... ¡Illegales! ¡Aplausos! 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 Gracias.